El 9 de julio de 1816, el Congreso declaró la independencia. Este fue un hecho muy importante porque permitió que otras naciones nos reconocieran como un nuevo país, libre y soberano, capaz de gobernarse por sí mismo, independiente de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera. ¡Gracias! 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 Los festejos de aniversarios o recordatorios de las fechas importantes para nuestra nación no deben ser solo fechas en calendario. Estas fechas, en particular, son un momento de tributo y respeto a quienes han luchado y trabajado muy duro para que nosotros hoy podamos estar aquí. Es nuestro deber como vecinos, coterráneos, amigos, familias, argentinos, sentir orgullo por nuestra tierra y por todo lo que hemos podido hacer en ella, gracias a la libertad y la consolidación como país, lograda a lo largo de todos estos años. Mientras en 1816 se firmaba la independencia, aquí a unas cuadras, y desde 1560 la ciudad trabajaba en consolidarse y aportaba sus esfuerzos a esta gesta patria desde aquel grupo de familias andaluzas que había comenzado a desarrollar lo que hoy es nuestra querida Villa del Rosal. Nuestra querida ciudad fue testigo del nacimiento de la patria y debemos asumir con orgullo ese protagonismo y exigirnos día a día honrar la historia y la profunda y rica memoria colectiva que guarda en sus genes nuestra comunidad. Hoy vivimos una transformación mundial que cambió para siempre miles de paradigmas, hábitos culturales y definitivamente la realidad que vivimos y la que vendrá a los próximos años. Pero lo que no cambia nunca es el compromiso hacia el trabajo bien hecho, la responsabilidad en las decisiones que asumimos y por sobre todas las cosas, el amor y el respeto por cada ser vivo que habita en esta tierra. El nacimiento de la patria representó tiempo de cambio y evolución. Nosotros aquí, en Villa del Rosario, a 205 años de aquella gesta, estamos generando una transformación social, cultural y económica que consolida el camino del progreso y el desarrollo. Somos una gran ciudad y junto al Intendente Ricardo Maner y todo el equipo estamos decididos a acompañar e impulsar esta transformación, pero debemos hacerlo juntos, como la mayoría de logros obtenidos a lo largo de este tiempo. Feliz cumpleaños a nuestra patria independiente. Muchas gracias.